Bueno, esto se enejeó con el gobierno provincial, el señor doctor Gerardo Morales, sacó una reforma, una reforma, digamos, contra nuestro pueblo sin consultarlo, digamos, sin consultarlo a nuestro pueblo originario, o sea, nos dio la espalda, como se dice, igual que la ministra señora Sara Pura, que ella estaba ahí, sabía todos estos conocimientos, los pueblos originarios, como veníamos trabajando hace mucho tiempo, y bueno, ese día, conjuntamente con otras comunidades del norte, de todo el norte, venimos, fuimos a la marcha el día viernes, mejor había la fecha, pero bueno, fuimos y bueno, nos quedamos acá y tomamos esto en asamblea en conjunto con todas las comunidades. Bien, en este caso, uno de los problemas que también vienen resaltando las comunidades es que no se los tuvo en cuenta a la hora de llevar adelante esta reforma, no se les dio participación. Exactamente, sí, no nos dio participación como comunidades, y así que es como que él escondió todos los artículos, y la verdad que eso nos molestó a todas las comunidades, más que nosotros tenemos nuestras tierras y eso. Hablando puntualmente de las tierras, y haciendo hincapié en esta reforma de la Constitución, ¿en qué afecta a los pueblos originarios? Nosotros, bueno, nos afecta mucho, digamos, porque nos quitan nuestra tierra, nuestros derechos, ellos se quieren acopiar, quieren ser dueños de ellos, ellos no quieren gobernar, nosotros queremos ser libres, y libres seremos. En este caso, sabemos que días atrás hubo un enfrentamiento con efectivos policiales, ¿podrías, por favor, contarnos cómo ocurrió todo? Bueno, nosotros el día sábado, sí, sábado, el viernes a la noche, venimos de la marcha de Cujuy, nos quedamos acá, el sábado a la mañana aparecieron policías, a las cinco y media, bueno, comenzó una represión, y bueno, no hubo enfrentamiento, nada, estuvo tranquilo, diálogo, y bueno, se hicieron a un lado, y bueno, durante el día estaba un poco medio relajado, y bueno, a la tarde, bueno, hubo una represión fuerte, ya vinieron las ministras, vinieron otros, bueno, donde era todo mal, digamos, los ministros, y yo estaba ahí en ese momento, donde la ministra agarró, nos insultó, nos indicó con los dedos, y comenzó a tirar los artículos, ¿no? Y bueno, después, en ese momento, nosotros justamente estamos ahí con los compañeros, y al rato, este, comenzaron a venir la infantería, y comenzó la agresión, y luego el gas de la quimógeno, balas de gomas, y bueno, así la gente corría, y mucha gente ha sido herida, chicos que perdieron el ojo, y bueno, nosotros también, por la parte de algunos, este, reaccionamos para defendernos, defendernos, porque si no ellos avanzaban, y bueno, nosotros nos defendimos bien, es decir, que en ningún momento también agredimos, agredimos a ellos, ellos nos agredieron a nosotros. También se sabe que días atrás, efectivos policiales se acercaron a este lugar, precisamente en Ruta 9, ¿no?, en Purmamarca, para poder entregarles notificaciones. ¿Alguien recibió el papel, el documento? Según la buena, acá la organización, nadie recibió, sí, estaban notificados, pero no, nadie recibieron eso, sí. ¿Cómo se está realizando este corte? ¿Cada cuánto, cuántas horas dejan pasar a los automovilistas? Bueno, acá, bueno, ahí es, quería informarles que a cada tres horas estamos dejando pasar, pasan todos. Bueno, pasa personal de policía, ambulancias, todo, este, prensa, están pasando gente con discapacidad, están pasando, este, personas mayores, niños, están pasando. De eso quería decirlo, que mucha gente está diciendo que nosotros no la dejamos pasar, en algún momento la gente presenta su certificado de discapacidad, pasan sin espera. Así que estamos, somos pacientes, y somos, este, somos, este, el comprensivo, entendemos, yo también soy un ser humano, y entendemos a la gente. Así que, pueblo jujeño, espero que entienda que nosotros estamos luchando por esto. Si no, no estaríamos acá, en esta ruta, tomando frío, calor, viento. ¡Gracias!